En esta oportunidad fueron siete los talleres implementados y recibieron su certificado de finalización de los cursos, 52 personas. Se trató de cursos intensivos y gratuitos que dieron respuesta a las demandas que la misma población venía solicitando. Este año en realidad ha terminado con un balance más que positivo, dado que fueron 11.500 personas las que se capacitaron en toda la provincia a través de 860 cursos de capacitación laboral en oficios, en articulación con instituciones, con organizaciones comunitarias. Quienes son los que han demandado al gobierno provincial la implementación de estos cursos. Muchas de las personas que han participado en los cursos hoy ya se encuentran trabajando o iniciando un emprendimiento productivo, ya sea familiar o asociándose con otras personas que han hecho los cursos y han iniciado sus pequeños emprendimientos en sus primeros pasos. Participé acá en el taller de talabartaría que da el profe Hugo Morales. Bueno, para mí está bueno porque es una cosa de aprendizaje que yo por ahí muchas cosas no sabía. Está bueno para la gente que participa y para más, para los jóvenes y veo que es una salida laboral. Este espacio, digamos, de taller es muy importante, yo lo veo muy importante. ¿Por qué? Porque hace de que los chicos que quedan en el campo y que les interesen aprender esto, el día de mañana ellos pueden ser profesores. Gracias. 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 Gracias.